Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, hoy les traigo la parte 2 del ayuno intermitente donde vamos a complementar la información de nuestro video anterior con algunas recomendaciones que vale la pena mencionar para evitar algunos de los errores más comunes que se cometen cuando se quiere iniciar con este protocolo de alimentación. Si no has visto la parte 1 puedes hacerlo tocando el enlace que te dejo acá abajo en la descripción y al final de este video. En este primer video vas a encontrar la información de qué es el ayuno, cuáles son sus beneficios y sus contraindicaciones así que para introducir esta segunda parte vamos a recordar que el ayuno no es una dieta sino un protocolo de alimentación que se puede practicar solo ya que el solo ha demostrado tener importantes beneficios para la salud pero que también se puede asociar a alguna dieta para bajar de peso, para bajar inflamación o simplemente para comer más saludablemente como es el caso de la dieta baja en carbohidratos que si tampoco has visto estos videos podrás hacerlo consultando los enlaces que también te voy a dejar acá abajo. Vamos ya directo a nuestro tema sobre las recomendaciones más importantes para iniciar el ayuno y llevar este protocolo con éxito, nunca irnos a los extremos, si nunca has hecho ayuno no puedes comenzar de una vez con el total de horas porque lo único que te puede quedar es ansiedad, frustración, puedes sufrir mareos, hipoglucemias, no debes hacerlo estricto sobre todo si estás acostumbrado a comer mucho y tienes obesidad, no haces deporte, entonces ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo comenzar a realizar una restricción sin entrar de inmediato al ayuno pero comenzar a entrenar a tu cuerpo a espaciar las horas de la comida? Podrías empezar por ejemplo quitando dos cenas a la semana durante dos semanas, si ves que estás sentido bien pues extiende esos mismos días, extiende las horas que pasan antes de desayunar al día siguiente para pasar así de las 12 a las 13 horas. Si ves que estás bajo control y que no te da mucha ansiedad o sensaciones muy desagradables esos mismos dos días los puedes extender hasta las 14 horas y así sucesivamente hasta llegar a las 16 horas cuando ya tengas 2, 3, 4 semanas y todo va bien puedes extenderlos a más días durante la semana hasta llegar incluso a los 7 días si quieres. Debe ser progresivo, tu cuerpo necesita un tiempo para entender que no necesita comer muchas veces al día y que además puede utilizar la grasa de reserva acumulada como fuente de energía durante las horas de ayuno. Esto te permitirá ir conociendo tus reacciones de tu cuerpo, percibir tus sensaciones e ir realizando los ajustes necesarios. Yo te sugiero que en esos días y a esas horas en que vas a estar con la restricción te manejas ocupado y así evitarás más fácilmente pensar en comida todo el tiempo. Reduce tus ingestas de dos a tres veces al día o sáltate algunos días de la semana alguna de las comidas principales, preferiblemente el desayuno o la cena. Pero ten en cuenta que siempre es importante que en esas comidas te asegures de obtener todas las calorías y nutrientes que necesitas de acuerdo a tus condiciones, a tu nivel de actividad, es decir, no puedes asumir que porque vas a estar bajo este protocolo puedes comer lo que quieras sin control, no puedes darte a tracones, es decir, debes ser sensato a la hora de comer. Muchas personas bajan de peso con este sistema debido a que no son capaces de ingerir en estas comidas todas las calorías que están acostumbrados así que es una tremenda herramienta si quieres adelgazar. El cuerpo puede aguantar varios días sin comer pero no sin hidratarse así que hay que asegurarse de tomar suficiente agua para que el organismo pueda eliminar los desechos y los tóxicos durante esas horas de ayuno. En estas horas con este protocolo se favorece la autofagia, puedes tomar agua y té verde por ejemplo. Evita los edulcorantes que aunque no tienen un impacto en la glucemia pueden afectar tu flora intestinal y desequilibrar además el páncreas, el hígado y esto hará que no aproveches todas las ventajas que puedas tener si solo tomas tus líquidos sin estos químicos aspartame, sucralosa, sacarina. Si haces ejercicio o practicas algún deporte muy demandante físicamente recuerda que si no tienes la costumbre de espaciar tanto las comidas es mejor reducir un poco la intensidad hasta que tu cuerpo se adapte. La recomendación es que te des un tiempo de adaptación y reduzcas esa intensidad durante esos primeros días hasta que estés acostumbrado, te pueden dar dolores de cabeza, puedes sentir un bajón de energía y esto pasa y es natural debido a que tu cuerpo necesita un tiempo para reaprender, sin embargo estas sensaciones desagradables generalmente pasan muy rápido. En una o dos semanas notarás que tu cuerpo puede entrenar mejor en ayunas que con comida previa de entrenamiento, incluso puedes llegar a obtener mejor rendimiento gracias a la energía que tu cuerpo va a ir obteniendo las grasas de reserva que es un tipo de energía óptima, la grasa corporal comienza a movilizarse y a quemarse como combustible y si tu objetivo es bajar la grasa corporal y balanceas correctamente tu ingesta calórica para tener un déficit calórico puedes lograr mejorar tu composición corporal bajando la grasa acumulada o adelgazar si quieres. Cuida tu masa muscular si no llevas un control adecuado de tu ayuno podría ocurrir en tu cuerpo un proceso de degradación del músculo para obtener glucosa sin embargo esto no ocurre con ayunos prolongados más allá de las 24 horas grasa y sólo si no has entrenado a tu cuerpo para que ante la falta de glucosa no degrade músculo sino que use más la grasa como fuente de combustible. Por esto es que es tan importante empezar paso a paso hasta dar con el tiempo de ayuno más conveniente para ti, te permitirá reconocer cómo va reaccionando tu cuerpo y realizando los ajustes esto ayuda a que evites abandonar la práctica. Rompe el ayuno con opciones saludables que contengan alimentos reales y trata de alejar los procesados no saludables. Por favor mucha sensatez iniciate poco a poco revisa el video de la parte 1 donde encontrarás información importante sobre las contraindicaciones en personas para las cuales no está recomendado o que requieren supervisión médica. De cualquier manera seguir este protocolo y cualquier otro como cualquier dieta siempre es recomendable hacerlo bajo la supervisión especializada. Recuerden que cada persona es un individuo y como tal tiene sus particularidades, condiciones físicas, de salud, emocionales, su entorno, etc. Querer abarcar mucho y poco tiempo te puede conducir a abandonar por un exceso de estrés o a no obtener todos los beneficios que tiene este protocolo para la salud. En nuestro próximo video parte 3 vamos a hablar sobre el ayuno intermitente como una estrategia asociada a la pérdida de peso y al mejoramiento de la composición corporal, no te lo pierdas así que suscríbete y toca la campana que te notifica cuando salen los nuevos videos, dale like si te gustó y compártelo, un gran abrazo te espero, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!